Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba aquí bebiendo café. Estaba bebiendo café. Estaba bebiendo café. No sé si lo he dicho, pero estaba bebiendo café. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Este es mi canal de YouTube. Y bueno, te doy la bienvenida a otro vídeo, Ubuntero. En este caso, Ubuntero. Ya sabéis que, bueno, Ubuntero no es exactamente para Ubuntu porque sirve también para Debian y para cualquier otra distribución Linux o GNLinus basada en Ubuntu o en DevApps. Es decir, que use el sistema de paquetería.deb. Bueno, ya sabéis que, y si no lo sabéis, yo os informo, que para eso estoy aquí, para informar. Y de forma gratuita, ojo al dato, que no te voy a cobrar nada, pero ojo, si yo hago estos vídeos de manera desinteresada, de manera altruista, no vengas aquí a echar mierda. Si no te interesa el vídeo, pásalo límicamente. Puedes criticar, por supuesto, pero de manera constructiva, para mejorar todo. A mejorar todo, somos susceptibles. Ahora, que yo me diera aquí una hora trabajando, grabando un vídeo, y tú vengas aquí, tú vengas aquí, aquí en Andaluz, tú vengas aquí a echar mierda a mi canal, pues, oiga, pues no, te voy a ser pupita de ordenar con el sistema de bloqueo. Vamos un poquito, por favor, ¿no? Que hay gente que, en fin, que no se sabe controlar. Bueno, dicho esto, vamos a ver el tema. Ubuntu 18.04.1 LTS, edición de largo soporte, ya está entre nosotros, ya camina entre los muertos y entre los vivos. Y bueno, podéis bajarla. Qué mejor que bajarla de su página web, ¿verdad? Pues bueno. Simplemente ubuntu.com. Bueno, dice la gente por qué. Os voy a contar otro secreto, si me permitís. Yo el vídeo que voy a hacer, lo podría hacer en tres minutos, inclusive en dos minutos. Pero para mí eso es demasiado corto, demasiado poco. Entonces, en medio voy metiendo vivencias, voy metiendo vida en generado. Y me gusta, entonces, alargarla. La cosa siempre se alarga. Así que, pero es porque yo quiero. Porque yo quiero, porque me gusta hacer así. Si no te interesa, vete a ver al Rubius o al youtuber de turno. ¿Cómo se llama? Al vídeo de reggaeton de turno. O sea, te vas a youtube.com tendencias y ahí verás una multitud de vídeos que puedes ver mucho mejor que el mío. Bueno, lo digo de buen humor, que no estoy enfadado. Lo digo de buen humor simplemente porque no paran de llegar mensajitos un poquito de aquella manera. Y bueno, simplemente para la gente que lo sepa. Aquí tenéis Ubuntu.com. Ubuntu.com. Os vais a la sección Loload. Dextalk. Escritorio. Y simplemente por aquí le das al botón 5 verde. Descarga. Y ya si quieres hacer una donación, eres libre de hacer una donación. Y si no quieres, esperas pacientemente unos segundos como yo he hecho. Y ya te saltará automáticamente la ISO de descarga que dice que es una imagen CD en bruto, porque es muy bruta, de Ubuntu. Y si dejáis el puntero de ratón como yo he hecho, puntero de mouse, veis que voy a bajarla de España, de UNIZAR, la universidad, no sé qué punto es. Así que la descarga en mi caso va a ser rápida. Ha sido rápida porque lo rápido, si bueno, lo va a ser rápido. Y bueno, ¿de qué quería hablar hoy? Vamos a cerrar aquí la pestaña de Ubuntu. Por cierto, este es mi blog. Visítalo. Samarohoguiz.com Aquí estaba yo con Ulti. Aquí estaba yo viendo este favor. Samarohoguiz.com, mi blog, para que lo visitéis. Y si queréis apoyar, si queréis apoyar, tenéis aquí un botoncito que dice donar. Donar. No Don Omar, ese cantaba reggaeton. Bueno, podéis donarme algo que no sea 0,0. Efectivamente, porque si no, no me estaréis donando nada. Aquí tengo mi cuenta Paypal para recibir donaciones, para apoyar mi trabajo. Y bueno, tiene el antiguo avatar que tengo que actualizarlo, que me gusta mucho. Estoy por volver a mi antiguo avatar de cuatro colores. Y bueno, si entráis algún artículo, os saldrá a la derecha la barra de widgets, como se llame. Y también hay otro botón para donar en Paypal. Ojo, no es obligatorio. Entonces, si queréis invitarme a un cafelito, un euro, dos euros, tres euros, trescientos euros. ¿Quién sabe? Que los cafés hoy en día están subiendo mucho de precios. Que de pedido malo, de pedido malo, malo es de robar. Bueno, hoy vengo a hablar de GDB. Ya vamos a meternos en el asunto. ¿Qué es GDB? GDB es una herramienta para instalar pacates.dev, que puede instalar pacates.dev. Aquí dice la Wikipedia. Y dice bien que, a diferencia de herramientas gráficas como Synacty, que ya permitían instalar pacates.dev sin recurrir a una línea de comandos, pues GDB te permite instalar pacates.dev de forma local, es decir, sin necesidad de repositorios, ni una conexión a internet. Tú te bajas el paquete dev y con GDB puedes instalarlo. Resolver dependencias del paquete de forma automática, una característica que ni DPKG soportaba. Pero, ojo, esto ha cambiado. No sé qué tiempo tendrá este artículo. Aquí está. Se editó esta página por última vez el site del 2016, pues esto ha cambiado. DPKG sí soporta dependencias y GDB. Aparte de instalar el local, también necesita internet. Por si ese paquete tiene dependencias opcionales, tienes que bajárselas de internet. Bueno, vamos a ver tres formas diferentes de instalar GDB. De instalar GDB, digo yo, leñe. Tres formas diferentes de instalar pacates.dev usando GDB, usando la herramienta GDB. Esto sirve para Ubuntu, sirve para Debian, sirve para Ubuntu, Qubuntu, todo lo que haga en Ubuntu y cualquier otra distro derivada de Ubuntu o de la misma Debian. Distro madre, bueno. Obviamente, esta herramienta ya no la suele entrar las distros instaladas. Muy malamente, porque yo siempre la uso. Y bueno, si no la tienes instalada en tu distro.dev, pues simplemente se instala antes de nada. Efectivamente, sudo aptep install. No puedo escribir y mirar a la pantalla al mismo tiempo, lo siento. Tengo que ir a parar el teclado. GDB, G sin E, solamente la G, GDB. Yo la tengo ya instalada, obviamente. Para que veáis, simplemente ya está. Me dice que la tengo en su versión más reciente, 0.95.7. Leñe, qué versión más larga, 0.95.7. Madre mía. Porle un versión 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero 0.9, qué cosa más larga. Bueno, una vez que tengamos instalada la herramienta GDB, esto no lo hagáis en Manjaro, ni en Arts, ni en Fedora, ni en OpenSUSE, porque esto es, evidentemente, de Debian o Ubuntu y derivadas, para instalar paquetes.dev. Bueno, ya que tenemos instalada la herramienta GDB, pues tendremos que tener unos paquetes.dev que queríamos instalar. En mi caso, me he bajado Google Chrome. En mi caso, me he instalado Google Chrome. Lo tengo aquí en la carpeta de descargas. Como veis, no hay cosas raras, ni cosas que haya que esconder. Y bueno, tengo Spotify, tengo Google Chrome y Ocenadio, que ya lo he instalado previamente. Entonces, vamos a ver con Spotify y con el dev de Spotify, con el dev de Google Chrome, cómo instalar de manera distinta, de manera diferente estos tres paquetes. Ejemplo, voy a instalar opción número una. Clic derecho teniendo, teniendo, teniendo ya previamente GDB instalado, como he dicho antes, clic derecho y con el botón secundario del ratón, con el derecho, abrir con instalador de paquetes GDB. Le damos y automáticamente nos carga. Y nos dice Spotify cliente, el paquete, todas las dependencias están satisfechas. Y simplemente tendremos que darle a instalar paquetes. Si queremos revisar aquí, descripción, detalles, archivos incluidos. Es decir, haz que a la ruta donde van esos archivos y la salida a Lintian. ¿No? Vamos a agrandar un poquito. ¿No permite GDB? Sí, efectivamente. Aquí voy a revisar todo si queréis. Y simplemente le dais a instalar paquete. Opción una. Repito, repetimos. Clic derecho, botón secundario, abrir con paquetes GDB. Abrir con instalador de paquetes GDB, mejor dicho. Opción número dos. Dos. Apuntadlo. Bueno, abrimos una terminal, Linux. Yo uso BAS siempre. Hay otras que no me acostumbro. Y bueno, ponemos aquí GDB-GTK. Porque lo que queremos abrir es la interfaz GTK del programa. La GUI, la llamada GUI. GDB-GTK, sin sudo, sin nada. Simplemente así. Ya nos pedirá sudo. Le damos a intro. ¿Ok? Y ya tendremos aquí a nuestra disposición la interfaz del instalador de paquetes GDB que ya habíamos visto antes con el clic secundario. Descripción, detalle, lo mismo. Bueno, ahora tenemos que cargar un paquete. Yo he probado aquí a arrastrar y soltar y no funciona. No funciona. No quiere. Entonces simplemente abrir, archivo, abrir y buscamos donde tengamos el paquete punto de Paisalara. Lo tengo en descargas. Así que le digo, le marco Spotify Client y abrir. Ya se cargará. Y lo tenemos aquí ya cargado. Nos dice que todas las dependencias están satisfechas. Así que simplemente le damos al botón instalar paquete. Nos pedirá ahora sí nuestra contraseña de usuario. Matemos la contraseña de usuario. Y bueno, se sigue instalando. O mejor dicho, empezada la instalación. Y nos dice instalación finalizada. Y si queremos que cuando una instalación se haga de manera exitosa, marcamos esta. Se cierre esta ventanita. La ventanita de GDB. Si queremos que se cierre, a ver si me explico, una instalación exitosa, pues le marcamos aquí cerrar automáticamente después de aplicar los cambios con éxito. Y nada más, ya tenemos Spotify instalado en su correspondiente directorio. Si buscamos, por ejemplo, por aquí, le decimos Spotify. Veis que nos aparece aquí ya, ¿no? Como instalado. Así que vamos a cerrar. Tercera opción. Habíamos visto clic derecho. Y botón secundario. Voy a ponerla un poquito más larga. La terminal. Habíamos visto abrir la interfaz de GDB con la orden GDB-GTK. Y ahora vamos a ver instalar por terminado. Que también permite por terminal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente invocar a GDB desde la terminal. Lo hacemos con sudo. Aquí sí. No he probado sin sudo. Supongo yo que me pedirá la contraseña. Vamos a probar ya que estamos puestos GDB y ¿qué tenemos que hacer? Ponemos la orden GDB, que es el programa. Como GDB también sirve por órdenes de comando vía terminal. Ponemos GDB y arrastramos dentro de la terminal el paquete que queramos. Así ya se incluirá la localización del mismo más el paquete. Hemos instalado Spotify. Pues ahora vamos a instalar Google Chrome. Lo arrastramos y ya veis que pone aquí la localización más el paquete. Le damos a intro. Y me dice... ¿Qué me dice? ¿Qué me dice aquí, por favor? Que necesita ser administrador para instalar estos paquetes. Entonces, efectivamente, como dije al principio, hay que abrirlo con sudo, que viene muy bien. ¿Por qué? Porque ahora sudo... Sudamos mucho en verano, ¿verdad? Entonces sudo GDB. Lo de antes sin sudo era una prueba. Nunca la había probado. No era por otra cosa. Sudo GDB. Ahora sí. Volvemos a arrastrar nuevamente el paquete dentro de la terminal. Y ya le damos otra vez intro. Nos pedirá nuestra contraseña de usuario. La ponemos. Y aquí vemos ya. Vamos a subir. Dice Google Chrome. Tan, 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 tan. Para arriba, para abajo y ligero. ¿Quieren instalar el paquete de software? Nos da sí o no. Marcamos o le escribimos una S con el teclado. Decidimos que sí, evidentemente. Y le damos a intro. Ojo al dato. En el caso de que un paquete requiera dependencias opcionales que se tenga que bajar de internet. También nos dirá en la ventana de la terminal, ¿no? Con otra línea dentro de la terminal. Este paquete requiere estas determinadas dependencias. Y también te lo dirá. Le digo que sí porque yo quiero instalar al Google Chrome. Le doy a intro. Ya lo habíamos antes instalado con, 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 con este, con, abierto con sudo. Así que ya no, no lo pide. Y como veis, pues ya veis donde toda la información de la, de la propia instalación. Ahora si buscamos, por ejemplo, aquí, Google Chrome, ya la tenemos instalado de manera alegre y de manera divertida. ¿Por qué no? Vamos a buscar sinónimos de, ¿esto cómo se va ahora? Bueno, vete de aquí. Sinónimos de alegre y divertido. Bueno, nada más. Esto ha sido todo. Tres maneras, tres maneras de instalar paquetes.dev usando GDB. Dos, con la interfaz gráfica y una vía terminal. Espero que os haya servido si os mováis en Debian, en Ubuntu o en basadas en alguna de estas dos grandísimas distribuciones. GNU, Linux o Linux. Al gusto del consumidor. Muy buenas tardes, soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Cualquier cosa me la puedes dejar en los comentarios. La música, el autor, lo dejaré en la cajita de descripción. Más contacto en mis demás sitios, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete. Mándalo pa' todo el mundo. Mándalo pa' todo el mundo digital. Y bueno, nos estaríamos viendo aquí en otro vídeo, en otro audio o en otro post en mi blog. Chao.